Efraín, muchas gracias. Nosotros aquí en Cartagena también estamos viviendo una emergencia. En minutos les vamos a contar sobre eso, porque en Pajarito la gente espera la ayuda humanitaria de parte del Gobierno Nacional. Son cientos de familias las que están afectadas por esta crisis social y económica que deja la caída del Puente Los Grillos. Ángela Porras tiene más información. Adelante, Ángela, buenas tardes. Muy buenas tardes. Los saludamos desde el lugar de la emergencia. Aquí atrás se alcanza a ver el estado en el que amaneció hoy el Puente Los Grillos, después de que se reportó su desplome. Pues la situación sigue siendo bastante complicada. Hoy nuevamente volvimos a hacer ese recorrido que tienen que hacer los habitantes de esta localidad a pie. Infortunadamente, anoche una tormenta eléctrica agravó la situación para los habitantes de esta región, pues hoy no tienen ni señal telefónica, ni servicio de energía y el camino está aún más complicado. Ni las mascotas se salvan del peligroso cruce improvisado por el que deben pasar los pajariteños para poder acceder a los servicios de salud o hacer su transbordo a Casanare. El paso que ayer había sido adecuado fue afectado por una tormenta eléctrica que los tiene incluso sin señal de telefonía y electricidad. Es una situación bien compleja que ahora sí nos tiene a los pajariteños y a todos los que van a usar este camino que se está aperturando. Es una situación muy caótica para todo el mundo. La canasta familiar también se ve afectada. Los precios de la papa y otros alimentos comienzan a subir y los habitantes de esta región esperan las ayudas humanitarias. El gas también incrementó su costo. Todo, todo ha subido de precio, porque ya toca dar vuelta por Villavicencio, por allá por el Cisga, por allá por la Abranza Grande. Esa carretera de la Abranza Grande es una trocha bravísima, delicada. Entre el miércoles y sábado, el propio ministro de Transporte, William Camargo, instalará un puesto de mando unificado en Pajarito para evaluar las posibles soluciones a esta crisis social y económica. Los pobladores de esta región se encuentran esperando la comisión técnica que venga a hacer los estudios necesarios, que busquen esas soluciones que ellos tanto necesitan. Pero también están a la espera de esas ayudas humanitarias que, pues, autorizó o que anunció el gobierno nacional. Televidentes, mira, estaba Efraín con los camioneros, está Ángela en Pajarito acompañando a la comunidad y también estamos en Villavicencio. Ustedes ven ahí a nuestro corresponsal James Almanza con la gente, gente que está afectada por el cierre vial.